¡Oh, ah, ah, ah! 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 Y que tal amigos y amigas, como están todos señores Bienvenidos sean Skyrim Temporada 2 La hija del dragón La hija de 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 la hija del dragón Bueno, como sea Este, estamos con que Vamos a investigar unas casas que se quemaron Claramente no sé qué Pero las pistas se terminan muy de repente Muy pronto y no sé ni qué pedo, ¿no? Este, otra de las cosas Miren, hasta aquí se termina la casa Ya no encuentro nada más Así que, algo tiene que ver estos castillos Por acá, ¿no? Ah, vamos al castillo atrás Porque este que tengo aquí Ya lo descubrimos Y, ah, matamos a los güeyes, todo y bla 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 Bueno ¿Escucharon? Ay, cabrón, espérense Me voy a hacer para acá Lo, 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 lo Hay que, hay que andar bien despierto en este pedo En esta pinche isla fea Porque hay muchos bichejos por ahí y por allá ¿Qué pedo con...? Oh, aquí sigue la pista. Está el que más hace esos árboles. Bueno, por allá también y por acá también. Ah, ¿quién está? ¿Escucharon? ¡No puedo sacarlos! ¡Están ahí atrapados! ¡Están ahí atrapados! Otro loco. Lo sé. Sé cosas. Cosas ocultas. Cosas que se supone que no debería saber. ¿What? Para un poco de qué estás hablando, ¿eh? Estás bien cuidado. No tan cerca. No me crees. Nadie me cree. No quieren creerme. Yo tampoco quiero hacerlo, pero no puedo evitarlo. ¡Están en mi cabeza! ¿Qué tienes en la cabeza? ¡Cosas ocultas secretas! Estos lunáticos no están lunáticos. Saben un chingo de cosas realmente. Secretos. ¿Qué tipo de secretos? Ya veo... Son... Cosas secretas. Ah, huevo. Está bien. ¿Dónde te fueron revelados estos secretos? Va a decir lo mismo. ¡El libro negro! ¡Eh! Nos metió ahí. Con sus dedos negros y habilidosos. ¡Ay, sensual! ¡Mis dedos son demasiado pequeños! ¡No puedo sacarlas! ¿Dónde te vas a encontrar el libro negro? ¡Oh, no! ¡No lo encontré! ¡Él me encontró a mí! ¡Toma! ¡Te lo mostraré! ¡Mira! ¡Justo ahí! ¡Pero no entres ahí! ¡No quieras tener esas cosas en tu cabeza! ¡No quieras! ¡No! ¡Ah, espérate, carnal! ¡Estamos chupados tranquilos! ¡La voy a romper! ¡Ya! ¡Bájale! ¡Basta! ¡Pues tú, güey! ¡Tú empezaste! ¡Estás bien pinche loco! Bueno, así está algo lunático, para que vean, ¿no? ¡Ah, dale, puto! No, pues yo espero. Oh, se fue a esconder en el árbol. Pero lo tengo que matar, porque ¿saben qué? ¡Basta ya! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Ah, ya! ¡Cámaras! ¡Ahí te ves, papá! Esto sí que estuvo extraño, ¿eh? Básicamente, la parte de abajo decía, este... ¡Oh, la verga! ¡Pelote, pelote! ¡No mames! ¡Ay, pinches bichos enormes! ¡Me cagan! Ese güey no está moviendo, y acá ya me vieron. Este... Bueno, la parte de abajo decía que... Que no me estaba llevando a ninguna parte que me estaba dice y dice lo mismo al güey este. Pero miren que sí me... Al final se me dijo y todo el pedo. El lunático de mierda. Por aquí hay unos bichos. El demonio. ¡Ah, cabrón! El castillo está ahí arriba. El lunático pues ya se fue. Y me marcó una flecha de donde estaba el pedo. El libro negro. Utiliza su meter voluntad. ¡Ah, chinga! Me encuentro a los colones de su teloneta. Bueno, me lo marcó ya en una misión seguramente. Pero pues es que está muy cabrón este pedo. No veo el bicho. No veo ese pinche bicho. Y la mierda. Pinche volcán. Me choca. Y... Un eche. Un eche. Un eche, un eche, un eche, un eche, un eche. Un eche, un eche, un eche, un eche. Esto no me agrada nada. Aquí hay un camino. Pero no me agrada ni madre. Allá arriba está el castillo, güey. Bueno, por aquí estoy subiendo poco a poco. Tenemos que ir a ver qué pedo ahí arriba. ¡A la mierda! Aquí hay una casa y estoy demasiado, demasiado cerca. No sé qué pedo aquí, ¿eh? Oh, está para allá. No, para acá. Esa madre que suena. Así es la pinche pulga mutante gigante termonucleica espacial del averno. ¿Está en qué? Ok, ahí está la casa. Escucho un chingo de pisadas, por eso estoy volteando así y ya me casipro esto. La verdad, odio estar aquí. ¿Saben qué? Me voy a meter y me van a salir huellas de ceniza de los monstruos de ceniza. Acosto con mención de las renas, no descubrimiento. Ahora le estoy bien verga a su puesto comercial, no hay ni madres. Puta, caja fuerte de la compañía interior oriental. Aquí debe haber algo. Wow, a la primera, yeah, soy la neta caponeta. ¿Por qué nada más hay de un collar en un collar, cabrón? Siempre. Esto pareciera un camino. Y esto también. Está bien cabrón este pedo, eh. La neta ya está, me quiero salir de la isla. Está bien feo este pinche pedo. Está bien, bien feo este pinche pedo. Bueno, ahí está el que es que castillo, ¿verdad? Yuris, la neta, esto se me complica mucho. Y más si tengo que grabar de 20 minutos. Porque ahora aquí el strike anda con todo. No me deja ya grabar 20 minutos ni nada por el estilo. Entonces tengo que... Pues que andar así como que chiquiteándole las cosas. Y de por sí es que así no avanzo. Con media hora, una hora, pónganlo ustedes. Digamos que con una hora apenas se avanzó. No me hace cosa de imaginarte. Pues qué pedo. Bueno, pues creo que ya. Ahí está esa madre. Escucho pasos. Pasos que me siguen. Miren, ahí está la entrada. ¿Ven que será mejor que me vaya por la entrada o por aquí? O hasta allá se ve algo. ¿Ya vieron? Y para acá, a ver. Ahí hay un túmulo. Está chido, desde aquí se vean varias cosas. Pero no vamos a intentar a ver por acá. A lo mejor ir por acá es más fácil. O a lo mejor por acá me matan, ¿verdad? Qué loco este pedo del pinche volcán, güey. Escucho pasos. ¿Saben qué? De este lado, a ver, escucho los pasos. Ah, chica. ¿Y aquí qué pedo? Ahí hay un cofre. Uy, no mames. Sí, clarines. Sí, sí, no. Sí, no. Espera, ¿te estaba encantado? No. Pero aquí... ¿Aquí qué pedo? O sea, aquí no se puede entrar. Nada más estaba ahí como que escondido el cobrecito. Escucho pasos. Escucha como si caminaban en la arena, pero es por lo mismo de que es la ceniza. Ajá. Buena música, buena música, no está. Pero con el sonido ambiental no me gusta nada. ¿Cómo se escucha? Estoy... Al pinche volcán chingando. Y el... Como que está muy desolado el pedo, ¿no? Ah, ah, cómame. Espérate, espérate. Se está atorando aquí este güey. Ok, ya por las escaleras. Fuck you. Bueno, pero para ir por las escaleras me voy a dar toda la vuelta porque no quiero encontrarme con nada raro ni feo ni extraño. Ni nada por el estilo porque ya ven ahorita con el güey ese cómo bajaba. Bueno, en el capítulo anterior lo pueden checar. Me estaba bajando muy bastardamente. Oye, ahí hay algo. Hay unas piedras apiladas. Ahí hay algo. Ya te vi, 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 ya te vi. Pensé que había escuchado algo. Órale, está acá como que va a pelear, no, acá. No, es que ese güey es de powers mágicos. Y sí va a estar un poquito cabrón seguramente. Así que vamos a meterle pancha a pancha. Tengo veneno, ya. De miedo no. Veneno. No, 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 mejor no. Aguante, tengo más de eso. Ni siquiera le di, pero bueno, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que me lo respeto y capturé su pinche asma asquerosa y putridad. Se inicia de... Encentro. Encentro del demonio. No mames, aquí hay un petón minerales de amantes. Aquí va a haber pedo. Aquí va a haber pedo. Ya lo sabía. Fuck you. No mames, ¿y aquí qué? ¿Qué pedo? Aquí no hay nada. Eso se me hace como una muela. Allá. Pero, ¿y aquí qué? No hay nada. Qué extraño, cabrón. Bueno, pues ya hice todo el pedo y no encontré nada. ¿Cómo ven, chavos? ¿Qué hacemos? Ahí chingas, ¿ya es de noche? Me encuentro a los colonos de pedo, no te va al farol de mi cuerpo. A ver. Ah, pero no. No, sí. Tenemos que entregar los colgantes. Ya traigo unos cuantos, güey. Supongo que son todos, no sé. Yo creo que no, ¿verdad? Si no, ya me los hubiera reclamado. Yo creo que va a haber un montón por todos lados. Pero, pues la neta, hay que irle buscando. No, no. ¿Por qué voy? Ahora le pincho a mi la... Ahora ve. Nuestras manos estaban diosas. Ahora a través de cuando el mundo se... O sea, ahí le tenía que dar ese pedo y... Y cuando el mundo se... No le puedo... Ay, no tengo el poder para... Conocer la pinza piedra y chapéa, güey. ¿Qué otra opción tenemos? ¿Por qué aquí había marcado? ¿Hay algo? Pero no, no tengo ese pedido. A ver, déjenme checar lo de las misiones. A lo mejor aquí tenemos algo. La... La marcha de los muertos. Voy a hablar con el capitán de Tupin Shimare. Armada de buetí, este no lo voy a activar. A ver, ya. ¿Tengo otra o no? Ok, aquí. Hablar con el capitán de Tupin Shimare, carnal. Vámonos, en viaje rápido. Porque si no, te dan mucho. Ya no tengo mucho tiempo de Gamefly. Entonces, este... Si, es para acá. Vean esa armadura. ¿Te traen esa armadura pesada? ¿Tú crees que lo tienes mal? Pueda recorrer el baluarte de noche. Oh, muchas gracias. Vámonos lentos por si... Ciudadano. Porque aquí es donde mamones, güey. Wow, güey. No mames. Extraño y poca madre su pedo. Vean cómo se ve. Y están en gráficas de lo más bajo, güey. Ay, güey. Cómo se reflejan las ventanas. No, si es otro pedo. Ah, está Getom. Getom, Getom. ¿Qué noticias nos traes del fuerte polilla helada? Ha matado al general Cario. Tenía mis sospechas de que era un no muerto. ¿Cómo si no podría haber sobrevivido 200 años? Es una pena. Hay muchas historias de las hazañas del general Cario, incluyendo la fundación de Roca del Cuervo. Mmm, qué loco. Yo no me haría más... Enfendros de ceniza de Roca del Cuervo. El Edil Morbein me dijo que te diera esto si regresabas con vida y te librabas del general Cario. Vale más que la paga de un soldado, así que deberías dar las gracias. Lamento molestarte, pero el segundo Edil Arano me ha pedido que te busque. Dice que es algo urgente. ¿Dijo de qué se trataba? Tan solo me pidió que te siguiese y que te enviase ante él. Mira, esto es importante. Aún más importante que acabar con los engendros de ceniza. Por favor, ve a hablar con el segundo Edil tan pronto como puedas. Ok, se sirve mejor fría. La chela, ¿no? Oye, carnal, ¿cómo estorbas? O estoy muy gorda o está muy gorda. Vas al este. Puede que quieras evitar el Mifri. No me gusta nada de nada. ¿Vas al este, salvo, o qué? Eso. Ah, no lo tengo activo. Fuck you. A ver, entonces, ¿cómo está el show? Estoy o mejor fría. Está por aquí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, acá está el Jardinal. Sí, acá está el diablo ahí. Pero puede que... Estas madres siempre tienen algo. Comida, pero... Pues ya ven que no conviene tanto llevar comida a la madre. A menos que le metas el truco para cargar todo lo que puedas, güey. Y no tiene mucho chiste, güey. Gracias por venir. Ok. Después de todo lo que has hecho por Roca del Cuervo, odio tener que pedirte más cosas. Pero no puedo arriesgarme a que maten al Edil Morbey. Ajá. Corre peligro de los que lo maten como... La familia Ulen, de la casa Lalu. Wow. Una gran casa rival. Ha decretado la muerte de Edil. ¿Qué es un Edil? ¿Por qué querían verlo muerto los... Es un asunto privado. Digamos que buscan venganza por la ejecución de uno de los suyos. Cuenta, qué privado. Que fue ordenada por el propio Edil Morbey. El problema es que no tengo ninguna prueba sólida de que nadie de la casa Lalu se esconda entre nosotros. Solo son sospechas. Otra ocasión parece justificada. No mames, esa pinche pulga hasta acá se escucha, lol. Me parece un poco paranoico. El orden de la ejecución es su cabeza, no la tuya. Puede estar justificado, pero sin duda no es digno de elogio. El Edil Morbey cree que estoy paranoico. Tengo miedo de despertarme un día y descubrir que ha muerto. No quiero que esto acabe así. ¿Crees que va a producirse un atentado contra Edil? Sí. Mis fuentes me han informado de que podría haber elementos de la casa de Ulen. La casa Lalu, ya en Roca del Cuervo. Ahí viene el chismoso. Si lo sabías, ¿por qué no has hecho nada? Roca del Cuervo es un asentamiento pequeño. ¡Chismes! Así que es difícil hacer nada en secreto. Si cualquiera de ellos es de la casa Lalu, no podría hacer ningún movimiento sin que lo supiese. Ok. ¿Y qué puedo ayudar? ¿Tú vas a ser bueno? Puedes escuchar. Me daba la sensación de que querrías escucharme. Necesito que empiece siendo mis ojos y oídos. Registra Roca del Cuervo y mira si puedes hacer salir a esos traidores. El mejor lugar para empezar sería con Geldi Sadri, en el garito de la esquina Nesh de las Arcadas. Si te da alguna pista, comprueba su fiabilidad antes de hacérmelas llegar. No puedo permitirme más errores. ¿Qué puedes contarme sobre la casa? ¡Traidores! ¡Todos ellos! Su colaboración con el imperio les habrá otorgado una fuerza política y económica sin igual. Pero sus corazones no estaban con los dos. Genial, está sonando el teléfono. Supongo que aquello provocó su caída. La Luz se merecía todo el odio que recibió cuando el imperio liberó Morro. Ok. El haber estado vinculados con el imperio los convirtió inmediatamente en el chivo expiatorio de los sufrimientos del pueblo túnel. ¿Qué le pasa a la casa de Luz como resultado de ello? Han recibido al imperio con los brazos abiertos y se han beneficiado de ello. Al final, cuando se acabó todo, ya no se les reconocía como una gran casa y los echaron del consejo. Ok. ¿Cómo va la persona con las minas que ha vuelto a abrir? Quizá creas que es todo miel sobre hojuelas desde que abrió la mina. Pero lo que yo veo es que tenemos un nuevo problema de seguridad entre manos. ¿Miel sobre hojuelas? Asegurarse de que esos cargamentos de ébano vayan desde la mina hasta los muelles sin que les pase nada es mi nuevo orden del día. Y con Solstein, repleta de segadores. Y Azura, vete tú a saber qué más. No me puedo arriesgar a más ataques contra Roca del Cuervo. Ok. Antes has mencionado unas cuentas. Mantengo unos cuantos contactos en otros asentamientos de Umber por toda tabla. Muchos apoyan a la casa redora, pero hay unos cuantos de otras casas. ¿Por qué no le pides que los investiguen? La mayoría de mis contactos viven a muchas leguas de distancia de Solstein. Todo cuanto podemos hacer es enviar algún mensaje ocasional. Y a veces tardan meses o más en llegar. No mames. Sin embargo, toda información que podamos conseguir en ocasiones como esta me parece vital para la supervivencia de la casa redora. Ok. Durante la crisis de Oblivion, se abrieron puertas al plano de Oblivion por todo Morrowind. El imperio sacó a todas sus fuerzas de Morrowind para encargarse de las puertas en su patria, lo cual nos dejó prácticamente indefensos. Ajá, entiendo. En aquellos tiempos no teníamos ningún ejército regular, solo bolsas de resistencia descoordinadas. ¿Cómo pudieras asumir sobrevivir a todo esto? La casa redoran se puso al frente y pudo formar un ejército lentamente. Costó años, pero ahora es una fuerza temible. Oh, qué loco chulo. Cuando los argonianos nos invadieron, años más tarde, el ejército de la casa redoran pudo impedir que barrieran todo Morrowind. No miento si digo que la casa redoran literalmente salvó de la destrucción a los Dumbas. ¿Qué pedo con ese güey? Está bien y viene. Un chismo. No pasa nada. Puedes confiar en que él... No, ahí va un... Lleva mucho tiempo. Esto se va animando ahora que las cosas van mejor. Me empieza a gustar esta sociedad que formamos. ¿A qué tienes? ¿Cómo va la cosa de que las minas tan mal están las ventas por aquí? Ay, güey. Si necesitas prohibición... Ay, güey, me dio un chingo de dinero, ¿vieron? Espérame, quiero ver qué pedo con este güey. Puede que esta sea la frontera, pero tenemos normas. Vióralas y acabarás en la cárcel. No sé quién te habrá enviado. Ya le dije a hablarme todo. ¿Qué pedo con su vida? Qué encheca, qué venta aburrida. Bueno, banda, pues hasta aquí voy a dejar este episodio. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima con otro episodio más de Skyrim, la hija del dragón. Temporada 2, por cierto. Y bueno, nos vemos, bandiuris. Bye, bye. No, 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 no Gracias por ver el video.